¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288 ¿Cuántos niños has encontrado? Hola, ¿qué tal amigos del mundo? Yo soy Katie y hoy vamos a hablar de una película que no está disponible en plataformas todavía ni en las salas de cine como queremos pero bueno, hay ciertas maneras de cómo visualizarla y ya yo la vi entonces bueno, hoy quiero hablarles de Sonido de Libertad les cuento que es una historia basada en hechos reales es una situación que ocurre a nivel mundial pero no sectorizan tres países específicamente y esta historia comienza con Rocío una niña de 11, 12 años aproximadamente quien vive en Colombia con su padre y su hermano menor resulta que Rocío era una niña muy talentosa y ella estaba en una plaza tocaba tambor porque le gustaba la música y una casa talento, entre comillas la observa se dirige hacia la casa del papá y habla con el papá y le dice mira, yo soy una casa talentos aquí está mi tarjeta me gusta mucho su hija en eso va entrando el niño y ella dice ay, tienen un varón también es tu hermanito Rocío dice que sí el papá la ve así como que como que no quería la cosa pero la niña estaba tan entusiasmada que le hace ojitos al papá y el papá logra terminando de ser convencido por esta mujer esta casa talentos fue Miss de donde ella vive y le dice que desde Colombia pues ellos tienen que irse a Honduras pero el papá tiene que llevar primero a los dos niños a hacer una sesión de fotografías y todo lo demás ahí mismo en Colombia tenía que verse en la habitación de un hotel que al final no era un hotel es un edificio abandonado una cosa fea además pero bueno sin embargo el señor el papá de estos dos niños estaba creyendo en la palabra de esa mujer él llega y le deja a los dos niños a esta joven y hay muchos niños más niñas y niños en esa habitación y ella le dice tiene que venir más tarde por favor porque no aceptamos padres en este espacio entonces bueno él dice segura puedo dejarlo solo bueno se despide de los niños y él se retira luego vemos que empiezan a hacerle fotografías a los niños y a las niñas y le hacen videos y los colocan a que hagan ciertas poses que si tenían botones hasta que arriba hasta el cuello ella se lo desabrochaba el cabello se lo soltaba o sea le ponía a hacer poses de modelo sí de modelo pero que para la edad de esos niños pues no eran fotografías infantiles comunes y corrientes entonces cuando ya me empiezan a mostrar esto yo dije nada aquí va a ocurrir algo muy malo y efectivamente fue así resulta que el padre llega ese mismo día después de haber entregado a sus hijos a esta casa talentos como a las 7 de la noche aproximadamente y ve que el edificio todo está solo toca la puerta no hay nadie y se asusta y empieza una crisis de nervios se habían robado a sus hijos él sale corriendo y nos termina esa escena en la siguiente escena nos llevan a California y nos muestran en un barrio una casa y en la casa hay un hombre de lentes que está viendo pornografía infantil y está viendo las fotos de estos niños a quienes habían tomado recientemente y estaba Rocío resulta que afuera había una camioneta con un equipo de investigación la policía y allí estaba el protagonista de esta película en el que fue basada esta historia ellos entonces se dan cuenta que el hombre está solo en la casa y le caen dentro de su espacio lo agarran lo toman preso se lo llevan se llevan la laptop se llevan todo lo que consiguen por ahí ven que en su habitación habían muñecas y cosas de niños y se lo llevan empiezan una investigación con él entonces a través de este hombre empieza a descubrir otros este policía le decían Tim se llama Timoteo empieza a investigar en la laptop de este hombre de este traficante que habían tomado recientemente y ve un video súper escalofriante cuando yo vi las primeras escenas no te muestran las cosas detalladas pero si sabes qué va a ocurrir y de qué manera hay un silencio total cada vez que hay escenas de este tipo un silencio y tiene mucho sentido por el tema de que la película se llama sonido de libertad en ese momento él llora y desde ese instante se le queda en la cabeza de que tiene que salvar a estos niños de que tiene que ayudar de alguna manera y que ese era su propósito en esta tierra él siendo inspector policía de California entonces se hace pasar por amigo de este traficante a quien tenían preso y él le dice quiero que confías en mí quiero que me consigas más niños me gusta esto yo estoy aquí adentro te puedo dar libertad con estas condiciones logra convencer al traficante lo saca de la cárcel con la intención que se iban a ver en un lugar público estaban comiendo y él le muestra fotos de los próximos niños que le tiene a la venta justamente la foto de la niña era Rocío él le dice mira te puedo dar niños como ella o más pequeños no sé qué tipo de niño te gusta el policía le dice bueno creo que sería más divertido lanzarte un río y amarrarte el cuello algo así más o menos le dice el traficante le sonríe le dice ¿cómo así? en eso llega y le dice bueno estás arrestado ya pues como había conseguido esas pruebas y ya le había dado cierta información de quienes eran los otros traficantes él lo mete otra vez y a partir de allí inicia una investigación más profunda de parte de Timoteo quiero además acotarles que esposa luego de que toman a este traficante nos muestran a la familia y a su esposa su esposa siempre estuvo presente en todo el proceso y en todas las decisiones que tomaba Timoteo Timoteo tenía cinco hijos si no me equivoco y dos de ellos eran adoptados entonces él como que tenía ya una noción de lo que sufrían estos niños en manos de personas malas quienes no le daban el valor y la importancia recordamos que como este traficante ya le había vendido a Timoteo a Rocío y al hermano cosa que Timoteo no sabía porque todavía no conocía la historia bien y él dice ok voy a llamar a este hombre para verme en una frontera entonces llega el tipo en una camioneta y en la parte de atrás está un niño él sabía que era el niño de la foto faltaba la niña y él le pregunta disculpe es usted quién es él no este es mi sobrino siquiera le pregunto y el niño estaba súper asustado con las manos apretadas con aquellos ojitos de gato y demás entonces Timoteo le dice bájese por favor esto es un arresto lo agarra preso y salva al niño lleva al hermanito de Rocío y lo van a revisar en el hospital la doctora le dice que sí tenía ciertos daños y moretones en el cuerpo que pues ya habían abusado de él muy recientemente estaba pero que de resto estaba bien y que era un niño fuerte y sano Timoteo se gana la confianza de este niño eran como de 7 o 8 años mucho menor que Rocío su hermana y él le dice que necesita por favor que salve a su hermana y le cuenta la historia de todo lo que pasaron ellos después de ese día que sus padres se lo entregó a esta casa talento a ellos se los llevan hasta en una embarcación y tienen que pasar un río y los meten en un vagón gigante ahí para que hicieran todas sus necesidades y eran como 10, 15 niños luego que estos niños pasan esos meses en ese vagón donde ahí mismo tenían que hacer todas sus necesidades sin comida y sin agua para poder llegar a Colombia los separan a todos y se llevan a Miguel a Miguel se lo llevan para Cartagena y el resto de los niños se los dividen a otras personas pues de traficantes de menores más sin embargo a través de Miguel entendemos dónde puede estar su hermana Tim empieza una investigación profunda para poder detectar dónde la dejaron con quién la dejaron entonces él empieza a ingeniarse y a hacerse pasar por un traficante también de niños menores para poder tener contactos y así coincidir él iba enfocado era en Rocío siempre pensando en Rocío pero en ese camino cuando está descubriendo los traficantes le hablan de un tal vampiro vampiro era un señor robusto que compraba niños para salvarlos por supuesto nadie sabía porque eso era una carta bajo la manga que tenía pero era también un malote él era un traficante muy grande y tenía dinero en la movida había matado gente entonces bueno su repertorio era bien grande dentro de los malotes Tim conoce a vampiro y ellos tienen una reunión y se ponen de acuerdo vampiro le pregunta a Timoteo por qué él quiere hacer eso en qué se basa y él dice bueno porque los hijos de Dios no están a la venta de hecho es el eslogan de este proyecto de Timoteo que en la vida real no sabemos dónde está Timoteo hoy pero él está trabajando en pro del beneficio de estos niños a quienes se llevan pues para ser abusados nos muestran inmediatamente a Rocío con un hombre que llega todo borracho a la habitación donde estaba esta niña y le dice ay estás triste por qué estás triste no llores ven él la carga y se la lleva a su habitación y ya sabemos para qué ahí nos pone la imagen en negro y nos muestran las ventanas cerradas las cortinas y las afueras de donde estaba este hombre entonces Timoteo con un vampiro descubre dónde tienen a la niña dónde está Rocío esta vez con un plan mayor ahora Timoteo se iba a pasar por un traficante súper grande alquilaron una mansión con carros mujeres y un sinfín de cosas e hicieron creerle a estos mafiosos estos traficantes que también él venía con una idea nueva con una propuesta él se hizo pasar por uno de ellos por supuesto y además dijo que iba a generar un hotel que iba a ser una mansión para traficantes donde hubiese niños de todas las edades y para todos los gustos con habitaciones con bebidas con todos los servicios habidos por haber y ese era su plan porque él había llegado supuestamente de nuevo a este país y él quería innovar estos traficantes le creen sin embargo no nos muestran al grupo completo porque al parecer la casa talentos era una de las líderes mayores de estos traficantes de los niños pero el jefe Timoteo está muy molesto porque él lo había apoyado al principio ya estaba fuera de su restricción a nivel policial y le dice mira Timoteo lo lamento deja de hacer lo que estás haciendo ya es demasiado dinero yo no puedo cubrirte más tienes que terminar de hacer lo que estás haciendo ahora y venirte de lo contrario por supuesto que ya sabes lo que va a ocurrir entonces Timoteo conversa con su esposa y le dice me van a despedir no sé qué ser tengo que salvar a estos niños tengo que salvar a Rocío no puedo dejar esto así la esposa le dice no te preocupes yo te voy a apoyar si tienes que renunciar renuncia y desde ese momento ya Timoteo no forma parte de esta casa policial donde él había crecido y trabajado por tantos años porque no tuvo el apoyo de su jefe y del resto de los demás sin embargo en el camino consiguió a un policía un inspector en el mismo Colombia donde este hombre lo iba a ayudar porque había un conflicto entre Estados en la frontera de Estados Unidos y México Timoteo como necesitaba mucho dinero ¿verdad? y necesitaba gente externa que lo apoyara en esto va y habla con su amigo Pablo que era un ingeniero al parecer y tenía mucho dinero y tenía estas mansiones estos carros y todo lo demás pero Pablo tenía una super isla Timoteo habla con Pablo y vampiro y dice mira yo quiero que tú me apoyes en esto voy a convocar a estos traficantes a la isla para que ellos crean que si tenemos mucho dinero y hacerlos ver todo lo que le podemos ofrecer a todos estos traficantes o a las personas que les gusten pues abusar de los niños y él dice necesito 50 60 niños le dice a los traficantes necesito 50 60 niños por favor me los traes para acá este día tal hora tal fecha Timoteo inicia ese siguiente plan que es el más grande veo yo que es el más grande de hecho nos muestran después las escenas reales de cómo fue todo el proceso la policía de allá de Colombia a través de este amigo que contacta quien lo empieza a apoyar le colocan cámaras en todos lados habidos y por haber logra convencer a estos traficantes de que le lleven los 50 60 niños llegó el día estaban en la isla ellos estaban preparados acomodados mentalizados en todo lo que iban a conversar de hecho y aparece el grupo de traficantes con aproximadamente 27 28 niños un poquito más de la mitad de lo que él quería entre estos niños no estaba rocido y eso era lo que a él le causaba mayor molestia luego nos muestra que pues en el en el trayecto de la fiesta y la cosa ahí con los traficantes si llegan a un acuerdo si se lo aprueban le dicen ya viene el resto de los niños en camino en el otro yate pero entonces agarran a uno de los niños que le dice pollito uno de los chivos grandes y timoteo se estresa y se le para enfrente le dice para dónde lo vas a llevar porque ahora es mío este chivo grande le responde a timoteo y uno de los matones de él le pone una pistola en la cabeza timoteo se asusta en eso llega vampiro pero le dice cálmate dale lo que él quiera total no le pasa nada al niño porque por lo que vemos él logra salvarlo de todas maneras pero el matón se lleva al pollito se lo lleva al lugar pues donde estaban haciendo la fiesta y todo lo demás llega el resto de los niños cuando sacan cuenta que faltaban todavía no estaba Rocío y en eso llega la policía y los agarra todos estos presos incluyendo a timoteo para que no hubiese ninguna discordia ahí entre ellos como traficantes hace mostrar que este chivo grande que se había agarrado al niño era el supuesto soplón hace verle al resto de los traficantes desde que él era el que estaba engañándolos porque que le había dado la espalda entonces timoteo al no ver a Rocío sigue con la intriga y sigue investigando logra obtener información de dónde estaba la niña resulta que se lo habían llevado con el alacrán otro chivo grande se lo habían vendido a ese hombre quien vivía dentro de las montañas y tenía una cantidad de personas viviendo allá mujeres niños y hombres y de todo tipo militares y demás los tenía allí para ellos para trabajarle a él y demás entonces timoteo dice ok la única manera de entrar allí es haciéndole pasar por doctor porque posiblemente haya enfermedades vamos a decir que estamos avalados consiguen una tarjeta él toma clases junto con vampiro de las prioridades llevan un poco de vacunas dicen que hay una epidemia de una enfermedad y que por eso pues van a ir hasta allá ok se montan en su lancha y van por todo el camino en un lago y en eso escuchan unos disparos ellos se tienen que agachar y son los matones del alacrán porque no la gente no podía pasar para allá así porque ellos tenían que verificar antes le pregunta que qué querían hacer timoteo le explica que son doctores que vienen a ayudar revisan todo todo absolutamente todas las cavas se dan cuenta que efectivamente estaban limpios sin embargo timoteo tenía un gps dentro de la piel un líquido se había inyectado para poder localizarlo y saber si estaba en movimiento o no entonces mientras pablo timoteo y vampiro se quedaron en la orilla del otro extremo de ese pueblo vampiro y pablo se quedan rastreándolo y pendiente ante cualquier novedad por una radio o algunas cosas timoteo se va solo con ellos y llega a hablar con alacrán y le pide permisos alacrán para poder hacer una evaluación a su gente y todo lo demás y alacrán le dice ok está bien si hay alguien enfermo me lo traes a mí timoteo hace el recorrido y buscando a Rocío buscando a Rocío y la logra ver de espaldas Rocío tenía un tatuaje que le habían hecho una marca de una coronita y entonces él le dice Rocío te vengo a ayudar necesito que hagas todo lo que te diga por favor dime dónde estás no logra obtener esa información de Rocío porque uno de los militares le dice epa que hace esto aquí que no sé qué más y llega alacrán y le dice con razón te estaba buscando timoteo se hace de oídos sordos y él sigue y continúa avanzando y haciendo revisiones al resto del pueblo resulta que llega la noche y alacrán está haciendo un festejo en un descuido como estaban todos borrachos él empieza a buscarlos casa por casa habitación por habitación bueno ni siquiera eran una casa eran como unas chozas eran de palos y árboles o sea no había ni siquiera suficiente seguridad bueno en una selva se podrá imaginar cómo viven las personas entonces la niña no estaba dentro de esas habitaciones él piensa ir al cuarto de él alacrán porque como alacrán estaba afuera y no había nadie que cuidara la casa él decide irse ve a la niña la niña pega un grito asustada y él le dice silencio por favor haz todo lo que yo te diga este alacrán aunque estaba borracho y demás se da cuenta que la niña grita y él le dice alrededor de sus compañeros un momento voy a ver a mi niña y él se levanta bueno se podrán imaginar se podrán imaginar llega un momento de tensión la niña ya había generado un plan con él Timoteo se esconde debajo de la cama llega alacrán la carga la lleva a la habitación de él la monta en su cama y entonces él cuando está quitándose la correa Timoteo le dice a Rocío que se tape los ojos para que no vea y lo apuñala por la espalda y empieza a pelear con alacrán lo ahorca y lo mata toma a la niña agarra a Rocío se escapa lo más rápido que pueda le salió todo bien porque los vigilantes que estaban a la orilla del lago pues estaban dormidos en eso que el resto de los amigos de alacrán se dan cuenta que alacrán se había tardado mucho tiempo en regresar deciden ir a la habitación y cuando se dan cuenta que su jefe estaba muerto que lo habían matado y empiezan a rastrear por radio que por favor pendienten las orillas activos activos todos se montan como tres matones en otra de las lanchas y persiguen a Timoteo con Rocío le lanzan disparos totales que no lo logran alcanzar gracias a Dios y ellos logran llegar a la orilla y estaba Vampiro y Pablo en la camioneta se montan en la camioneta los matones llegan al río los siguen pero como no había un auto ahí ni moto ni nada para poder seguirlo se salvan todos y no les pasa nada a ninguno se llevan a la niña al hospital ya podemos respirar le ponen tratamiento a la niña la evalúan la revisan todo lo demás y en eso nos muestran la escena de que llega el papá con Miguel el hermanito de Rocío y la abrazan y hablan con ella y ella está un momentico ahí pues a solas en la habitación Timoteo se la entrega a su papá y Miguel se regresa y le da un collar que decía su nombre decía Timoteo que dice que lo conserve el papá le agradece todo a Timoteo por haber salvado a su hija y ellos se van ellos se marchan esta historia pues es muy conmovedora por como les dije esas escenas que nos muestran que no es necesidad de que nos den detalles de nada porque ya sabemos aunque nos ponen en negro ya sabemos lo que puede ocurrir pero tiene un final muy bonito y es que él pues logra rescatar a Rocío quien estaba sufriendo muchísimo una niña de 12 años termina la escena donde ya Rocío estaba con su hermanito y su papá en su casa y ella como les había dicho al principio a ella le gustaba la música y tocaba el tambor y entonces ella se sienta y empieza a tocar el tambor y empieza a traer una canción muy linda escuchamos un coro de fondo y la letra de la canción dice los niños de dios no están a la venta este es el eslogan de este proyecto de este señor de este timoteo quien luego de esa última escena en negro nos muestran en la vida real escenas de como aquel evento en la isla las personas reales e inmediatamente hay un corto donde él aparece hablando él dice que esa película se grabó hace 5 años atrás pero que nadie la ha probado que no está a luz pública en los cines ni nada porque no la quieren recientemente leí que se publica en chile ahorita en agosto aproximadamente hasta ahora en estados unidos fue el único lugar donde se la aprobaron porque realmente ninguna de las plataformas ninguna de las que conozcamos absolutamente ninguna ha aprobado el proyectar esta película imagínense ustedes 5 años de esta película de haber sido grabada y ninguno lo quiere mostrar ninguno que el tema es tráfico de niños y es a nivel sexual ni siquiera es para solamente esclavos no es para hacerles daño a ellos a nivel sexual entonces este es un tema más de conciencia yo no tengo hijos todavía pero puedo sentir el dolor y el pesar de los padres a quienes les quitan los hijos de sus brazos por supuesto en un descuido lo que pasa es que es un índice que al estado no le conviene a los gobiernos de los países no les conviene anunciarlo obviamente porque van a crear crisis en la ciudadanía entonces ellos por protección no lo hacen así no lo hacen público sino que lo manejan de otra manera y a su propio beneficio por supuesto entonces ya se los dejo a criterio de ustedes que quieran aportar lo que quieran sugerir lo dejan en los comentarios y voy a estar pendiente de leerlos y compartan este video compartan esta información de verdad que vale la pena hacerle publicidad a morir no solamente pensar en los top de ahorita solamente en el mundo rosa no vamos a pensar también en esto entonces bueno chicos les agradezco que me hayan acompañado una vez más no olviden de darle like al video suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en otra oportunidad les mando muchos corazoncitos bye 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 bye